Este envío para todos ustedes, que suena y dice así, escucha Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos demuestran pasión y falso sentimiento Por el hecho de tú rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar, ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Y ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero, confío, eso no te miento, te extraño Y a pesar que te ocurrió tanto tiempo, aún guardo tu retrato Y a dos miras amor, te odita la ilusión, me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé, pero tu orgullo y tu actitud me impide recuperarte Niego a sentir amor, oculta la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana Pasan los días soñando, pensando corazón de este amor Y de lo malo que está en la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor Y qué dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieres como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Cuidado si sospechan los vecinos, mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho Donde sos masoquista por volver a nuestro nido Desnúdate al paso a mi reina y solo ámame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Que seguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así como utila despacio, solo ámame Que si no agarras la noche, algo inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tú di otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Cuidado si sospechan los vecinos, mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Si a Daniel y a Eva pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos Las noches me traen recuerdos Las noches me traen recuerdos Me di vuelta y no puedo conciliar el sueño Quisiera que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Y que por más que me llames Todo será en vano Sé bien que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Qué fácil has olvidado Oh Marilyn, oh Marilyn, Marilyn, Marilyn Oh Marilyn, oh Marilyn, cómo olvidarme hoy de ti Oh Marilyn, oh Marilyn, oh Marilyn Si te hice mía y yo fui feliz Oh Marilyn, oh Marilyn Yo soy yo soy yo Esta es cumbia Dale Allá va Mami Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala niña Mi amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Eh, 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 eh ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores te unan Pero un cariño sincero jamás Vete olvidarás De esto que hoy dejas ¿Y qué cambiarás? Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Con aquel Que un día hasta era el nombre de mi Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró Que llegó El fruto del amor Él no aparece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre soltera más Que no guarda pena Y siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá Dile que puede ser Madre Si no es con él Cuéntale que serás Una buena mamá ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Te está olvidando De esto que hoy dejas Y quieres cambiar Que la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Qué bonita Tan bella, sencilla Tu cara bonita No la miren a ella Porque es tan bonita Me parece Que me enamoré Qué bonita Te has adueñado de mí Solo con tu sonrisa Me tienes pensando Solo en tu carita Me parece Que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Me he enamorado Y no sé cómo decirle Que la amo tanto Carita de ángel Que entregó Todo mi amor Mi alma Mi vida Hasta el corazón No sé cómo sucedió Solo sé que me enamoró Esa mirada Fudo más Y me ha robado el corazón Yo te vi Te vi Y tú me enamoraste Te vi Te vi Y cómo me gustaste Te doy entero Mi amor Te entrego Todo el corazón Te vi Te vi Y cómo me gustaste Te vi Te vi Y tú me enamoraste Te doy entero Mi amor Te entrego Todo Mi corazón En el arbolito De la vereda De tu casa Escribe Y te quiero Con el nombre De los dos Espero que lo veas ¿Acaso no te has dado cuenta? Que vivo enamorado Muy loquito Por tu amor Me tienes loco Loco Loquito Ya del coco Me da mucha vergüenza Hablarle a mamá de vos ¿Será que te hago tanto? Que ya no puedo ocultarlo Me paso todo el día Hablando solo de vos Te quiero mucho, mucho Muchito más que el cielo Yo siempre a Dios Yo siempre a Dios le pido Que quiero estar con vos En el arbolito De la vereda De tu casa Escribe No te abrí La traición La traición lo sorprendió Y la traición lo sorprendió Él se mató Él se mató Por una muchacha Que rompió su corazón Yo soñaba con tenerla Pero nunca lo logró Y todo sueño Y todo sueño Que te fuiste Que te fuiste Por amor Por aquel que te quería Dijo a tus hijitos No La tengo de cuidar A mis hermanitos bien Nunca nada les va a faltar Siempre trabajaré Mamá se marchó No sé si volverá Algún día Mamá se marchó No sé si volverá Algún día Me han soñado tanto Y que acordarte de ti Me provoca tanto Y cómo es esta vida Cómo empiezo a olvidar Y sanaré mis heridas Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusione Y dime cómo hacer Para explicarle al corazón Que una vez más le toca perder Que una vez más me ilusione Y cómo hago yo Y cómo hago yo Y cómo le explico que Que no me quiere más Que todo terminó Y cómo hago para explicar Y cómo hago para explicar Y cómo hago para explicar A este tonto corazón Te falta sufrir Te falta sufrir Te falta llorar Te falta aprender Y cómo hago yo Y cómo hago yo Yo por ti Yo por ti Yo por ti Te juro que daba mi vida Pero me cansé De tus mentiras De tus mentiras Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar No te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Y al quitar te vas a comprender Que no es un juego Que no es un juego Que no es un juego el amor Y el que paga con traición Solo a ti se quedará Tengo un corazón Que está cansado de llorar Tengo un corazón Que ya no quiere sufrir más No puede más Mi corazón No puede más Sufrir de amor Me quieres a tus pies Toda mi vida Tú la tienes A tus pies Me dices que me amas Solamente cuando estamos En la cama No puede más Mi corazón No puede más Sufrir de amor ¿Quién será que estés a mi lado? Para demostrarte Que no te he olvidado Y que por más que me llame Todo será en vano De que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes Y sufres Y no te acuerdas De lo nuestro Que fácil has olvidado Oh Marilín Oh Marilín Oh Marilín 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 Oh Marilín Oh Marilín Como olvidarme hoy de ti Oh Marilín Oh Marilín Oh Marilín Si te semilla Y yo fui feliz Me dices que te vas Que ya no puede ser Que te tengo No puedo olvidar Que ya no te tendré Que te vas De mí A quien le contaré Mis sueños de volar Con quien voy a reír Con quien voy a llorar A quien Le contaré de mí Si yo ya he cambiado Y no conseguí Recuperar tu amor Y tenerte aquí Quizás sea el destino Que no te es para mí Una vez más me toca Llorar y sufrir Y me quedé sin ti Dime qué puedo hacer Siempre me toca a mí En el amor perder Y me quedé sin ti Dime qué puedo hacer Siempre me toca a mí En el amor perder Amigo Yo sé que estás pensando En ella Y qué te haré amar Si te tocaría perderla Así es Ella es mi princesa Y es más Me casaré con ella Nos amamos Desde que los conocimos Nos juramos de amor Y que estaríamos siempre unidos Cómo duele En el amor El engaño La amarga verdad Trampas Y ser traicionado No más si usted Que me quiere decir Sé más claro Y dime si se trata de mí Sé muy bien Que tú la amas Cada día más Pero hay algo que ya no aguanto más Te lo tengo que decir Ella te ha cambiado No puede ser Ayúdamelo Llora un corazón Llora un corazón Entiendo el dolor Pero sentí que debía contártelo No me recuerda No me recuerda No me recuerda De un amor No me dejan vivir ¿Por qué olvidar de mí? ¿Por qué olvidarte a mí? ¿Por qué? Difícil 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 Para mí ¿Por qué olvidarte a ti no puedo? No, no, no No puedo Por qué olvidarte a ti no puedo No, 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 no Por qué olvidarte Ya se había acabado Que llegó el amor verdadero Que te llena de ilusiones Y que llena de sueños Pero otra vez ya me han lastimado Y me han destrozado a este corazón Pero otra vez ya he confiado Y me han lastimado a este corazón Llora corazón, llora, sufre, sufre de dolor Llora un corazón y es por culpa de tu y a tu amor Llora corazón, llora, sufre, sufre de dolor Duele un corazón y es por culpa de tu y a tu amor Quince días van Que yo estoy aquí En la pancita de mamá Ella no sabe bien Si me va a temer Yo la veo muy confundida Se encerró en su cuarto Se escuchó en su llanto Se lave nerviosa todo el día Yo le hago cosquillita Batiendo su pancita Para ver si le robo una sonrisa Me he convertido en un problema Para la pancita de mamá Quiero que sepas Quiero que sepas Que te amo mucho, mucho Y pase lo que pase No quiero verte llorar No quiero un juguete No quiero una cuna Lo único que quiero es el amor de mamá No quiero un juguete Me portaré bien No traer problemas Escúchame, ve Ya me cansé Extrañame Esta tarde a tu casa Que hallaré con tu mamá Y le diré Que me enamoré De tu carita tan bonita Que me hace delirar Y también le diré Que saldremos a pasear A la plastica Y a la vuelta de mi casa Y ahí sentados los dos Dibujaré un corazón Y entre comillas Pondré el nombre de los dos ¿Qué puedo hacer? Si la quiero Y cuando ella está mirado Para que lo he enamorado Y no lo puedo evitar Dejar de pensar en vos Y tan solo con un beso De mí no queda nada, nada, nada Te tiene de loco enamorado Por tu amor Y voy a llorar Que nunca me deje de querer Te tiene de loco enamorado Por tu amor Y voy a llorar Que nunca me deje de querer Tengo que confesar Que no te puedo olvidar Que no puedo calmar Mi dolor Me hice dueño de tu vida De tus sueños De tus noches De tu amor Tengo que confesar Que calme mi ansiedad Me hice dueño de tu almohada Y de tu cama Disfruté de tu inocencia Fue este fuego que quema Que se metió en mis venas ¿Cómo olvidar? Aquella noche de placer ¿Cómo olvidar? Las ábanas blancas La que roté ¿Cómo olvidar? Si fue tu primera vez Y si yo con mi experiencia Tu inocencia me robé Nunca serás mi mujer Tú tienes dueño, no sé Pero quisiera contarte Que tú eres la mujer que soñé Sábado a la tarde a las seis Ahí siempre te esperaré Tú escapando de tu marido Yo escapando de mi mujer Para ser el amor Para matarnos en un cuarto de hotel Porque contigo me gusta Tú me haces enloquecer Para ser el amor Para matarnos en un cuarto de hotel Porque contigo me gusta Tú me haces enloquecer A escondidas Amor a escondidas Porque llegaste a mi vida Y no te puedo dejar de querer A escondidas Amor a escondidas Porque llegaste a mi vida Y no te puedo dejar de querer Quiero pensar Que esta noche volverás Como lo hacías ayer A mi lado Pero esta vez Me ganó la realidad Y yo sé que estás con él Y me has dejado No, no lo puedo entender Qué ha pasado Qué nos ha pasado No, no lo puedo entender Qué ha pasado Qué nos ha pasado Porque te tuve de conocer Por qué me tuve de enamorar Si yo no sabía Que hacía sufrir Y llorar Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar No quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño Que te supe dar En tu vida En tu vida En tu juguete más Me rellonaste A sangre fría No hay nada que hablar Y tú y nosotros dos Ya todo terminó Amor, te digo adiós Caminos diferentes Que debemos seguir Te deseo lo mejor Y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar No quiero sufrir más Ay, 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 ay Me enamoré Y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé querer así, yo no me quiero enamorar Pero ha llegado un ser divino que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras, te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo, darte besos y escuchar tu voz Porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos No hay distancia de edad para el amor, claro que no, claro que no No hay distancia de edad para el amor, claro que no Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Maldita la necesidad Por Juan mamá por las noches se va a trabajar Una noche más que la deja con él Con su papá que no es su papá La luz del recuerdo ya se apagó La niña reza que no entre otra vez Como todas las noches que se mete en su camada Y la amenaza que nunca diga nada Por favor no me toque más No va que estoy llorando Ya no me haga más daño Hace poco de la tarde me conté a mamá Que usted me toca y no me quise escuchar Como siempre nadie la escuchó Fue una historia más Esta canción Esta década Para todas las niñas Que fueron abusadas Y no recuerdo que no Que cobarde que saqué Que placeres puede tener Abusarse de una niña Que le pide mojón a la vez crece Que cobarde que saqué Que placeres puede tener Abusarse de una niña Que le pide mojón a la vez crece Tú me podrías basar Tú eres la culpable de todo Que me estoy enamorando Que me estás enamorando Un par de tus enojos De tu boca, de tus ojos De las flores de mi jardín Del dulce aroma del jazmín Me has cambiado la vida Recuperé la alegría Pasar contigo en la calle Lo haría todos los días Son cosas del amor Que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón Un amor nuevo ya llegó Son cosas del amor Que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón Un amor nuevo ya llegó Y llegaste tú Me enamoraste Nos enamoramos Con solo besos en la boca Cuantas cosas que me provocan Y llegaste tú Me enamoraste Nos enamoramos Con solo besos en la boca Cuantas cosas que me provocan Me podría pasar Tú eres la culpable de todo Que me estoy enamorando Que te estás enamorando Un par de tus enojos De tu boca, de tus ojos De las flores de mi jardín Del dulce aroma del jazmín Me has cambiado la vida Recuperé la alegría Pasar contigo en la calle Lo haría todos los días Son cosas del amor Que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón Un amor nuevo ya llegó Son cosas del amor Que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón Un amor nuevo ya llegó Y llegaste tú Me enamoraste Nos enamoramos Con solo besos en la boca Cuantas cosas que me provocan Y llegaste tú Me enamoraste Nos enamoramos Con solo besos en la boca Cuantas cosas que me provocan Con solo besos en la boca